La madera incautada en la provincia de Pastaza, que se usará en la elaboración de viviendas temporales para las personas que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, está lista para ser transportada a Chamanga y Muisne. En este caso, nosotros como Pastaza tenemos 47 metros cúbicos de madera decomisada. Sin embargo, el material maderable que será enviado debe cumplir con ciertos parámetros de calidad, motivo por el cual no todo lo incautado servirá para la edificación de viviendas. Aquí estamos preparando más o menos 5 metros cúbicos de madera, es por lo que tenemos que no todo cumple con los requerimientos técnicos. En promedio, 5 metros cúbicos alcanzan para fabricar tres viviendas. Antes de enviar el material, Henry Taco ofreció voluntariamente su aserradero para realizar los trabajos previos de corte y cepillado. A mí me nace del corazón porque yo creo que quisiera que nos pasara a nosotros lo que están viviendo. El trabajo de preparación de los tablones tarda aproximadamente tres días. Vinicio Velasco es uno de los trabajadores que apoyan en esta labor y menciona cómo se llega al producto final. Se la ha canteado, se la ha cortado, se ha cepillado. Este martes se enviará a las provincias afectadas la madera recolectada en la zona 3, integrada por las provincias de Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza. Informó desde la provincia de Pastaza, Javier Benalcázar y Nunque.